Hola, ¿cómo están? Yo feliz nuevamente de estar contigo, sí, contigo y con cada una de mis hermosas alumnas. ¿Qué creen? Una me dijo, es que voy a empezar a cortar mi vestido, pero no vaya a ser burra. ¿Cómo vas a ser burra? ¿Sabías que los burros son animales bien inteligentes? Nada más que a uno se le ha quedado esa palabrita de burra. No, tú puedes con eso y con más. Saludo a toda la gente de todo el mundo, de todo el mundo, porque tenemos familia de muchos lugares, de muchos países que nos mandan saludos. Qué bueno que están aquí conmigo. Ya ven que ahorita estamos con la onda de los bebés que ha recibido muy buena, ha tenido buen recibimiento lo que hemos estado haciendo para bebés. ¿Tú cuántos has hecho? Acuérdate que estos se pueden hacer también para esos pequeños regalitos que por ahí luego a veces nos salen esos compromisos y que tenemos con qué cubrir. Claro que sí. Acuérdense, en mi canal tengo estas blusas que son preciosas y fáciles. Pero si algún día quieres que las volvamos a renovar, claro que las vamos a renovar. ¿Sabes por qué me gusta este tipo de blusas? Porque son muy lucidoras y no son nada difíciles. Como todo lo que hace Rosina en su casa, también les quiero dar las gracias a toda la gente que me ha escrito por aquello de lo que pasamos del terremoto. Gracias a Dios, Rosina vive en un lugar muy alejado. Pero eso no quiere decir que no se sintió. Muy leve, pero sí se sintió. Hay que pedir, hay que orar por toda esa gente que la está pasando mal. Sobre todo por los ancianitos que tenían su casa y lo han perdido todo. Esa gente que realmente necesita, a lo mejor no es la ayuda material, es la ayuda de decir, estás bien, aquí estás, aquí está tu familia. Esa es la forma de un ser humano completo. Y por eso te digo, vamos creciendo en esta casa de Rosina. ¿Saben cuántos somos ya en la comunidad? Somos 35.000 y más, y más. ¿Sabes el gusto que me da el que estés conmigo? Porque quiere decir que tanto tú como yo estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nuestro trabajo ha tenido esa satisfacción de ahorita tenerte a ti. Y vamos a seguir con algo que a mí me pareció hermoso. Porque luego a los bebés chiquitos no los podemos sacar de la casa, si no es en el carrito o lo dejamos con la mamá. No, yo te voy a enseñar a hacer un arrullo de mamá para que tu bebé lo puedas llevar a cualquier lado. ¿Y sabes qué? Es facilísimo. Claro que es fácil. Ya sabes que todo aquí en la casa de Rosina es mágico. Y nos vamos a los materiales. Para hacer este arrullo de mamá necesitamos 1.80 de largo de tela de algodón. Ahorita te explico por qué. Que tenga un ancho de 1.20 o 1.30. Ahorita también te explico por qué. No es unos aros de plástico y las tijeras, los infallables alfileres mágicos y los lentes de Rosina para que salga muy bonito este arrullo de mamá. Yo pongo en este tipo de trabajo que sea algodón porque los bebitos los tenemos que cuidar que no tengan ninguna alergia. Y además el algodón es calientito y a la vez es fresco. Y como va a estar en contacto con la pielecita del bebé, pues tiene él que sentirse muy bien. Y tú de ponerlo en este arrullo de bebé. Vamos a empezar a hacer este arrullo de bebé con tan poquititos materiales, pero con mucho amor, que terminándolo tú vas a poner a tu bebé y te vas a ir a pasear. La tela la ponemos por el revés y la ponemos a la mitad. Fíjate, este es el ancho de la tela, pero la vamos a poner a la mitad y derecho con derecho para que la podamos coser. La alineamos muy bien. Nos ayudamos de nuestros hermosos alfileres. Aquí, para que no te me vayas a coser mal. Le vamos poniendo unos alfileres porque estos nos sirven de guía. Aquí está, perfectamente a la mitad. Yo es que cogí este color porque igual puede ser para un niño o una niña, pero igual tú puedes poner la tela que a ti más te guste. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya pasamos una costura recta a todo lo ancho. Como nuestra tela está doblada a la mitad, pasamos la costura recta y hacia abajo, a todo el total del 1.80 de la tela. ¿Qué vamos a hacer? En las esquinas le vamos a cortar, para que tenga un mejor terminado, le vamos a cortar estas esquinitas de un lado y del otro. Y lo volteamos al derecho. Aquí ya tenemos nuestra costura que hicimos por el revés y todo lo largo que es el tamaño de lo que va a ser el cangurín o arrullo de bebé. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a marcar a la mitad. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Pues con nuestros infallables alfileres. Fíjate lo que va a hacer Rosina. No lo va a hacer con medida. Lo va a hacer para que tenga la cavidad y que paíne tu hermoso bebé. Le vamos a dar un plieguecito, más o menos a los tres dedos, y lo regresamos. Marcamos con otro alfiler. Le hacemos otro plieguecito y lo regresamos. Y nuevamente con nuestro alfiler. E igual lo hacemos del otro lado. Lo marcamos. No te preocupes. Esto no es tan difícil. Porque, ¿sabes qué? Va a hacer para ese hermoso bebé que tienes en casa. O para alguno que tú conozcas. Aquí está. Más o menos que te quede del mismo tamaño que del otro lado. Así nos van a quedar las tablitas o los tablones. Rosina marcó la mitad de la tela. Hizo dos de un lado y dos del otro. Lo marqué con los alfileres. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya está la costura que hice a centímetro y medio. Una costura recta reforzada. ¿Qué vamos a hacer con nuestros aros? Pues los vamos a meter aquí. Si quieres, para mayor seguridad, puedes meter doble aro. Yo en este caso voy a meter uno. Dependiendo si el bebé está gordito o está de tamaño normal. Pero si quieres, igual. Ponemos dos aros. Y vamos a coser esto directamente. Marcándonos con nuestros alfileres. Lo vamos a pasar a la máquina. Así te debe de quedar con los dos aros. Los dos círculos. Lo que tú le quieras agregar. Pero eso sí es bien importante. Fíjate, tiene que quedar la costura muy firme. Por eso es doble costura con refuerzo. Porque al que vamos a meter ahí va a ser a un hermoso bebé que tienes en casa. O que está por llegar. ¿Qué vamos a hacer con lo último? Yo la quise dejar larga para que te des cuenta que puedes poner del tamaño del bebé que tú quieras. Claro, que no sea tan pesado porque si no, no lo aguanta. Vamos a meter lo último de la medida. Y aquí tú sí ya le vas a dar el tamaño que tenga tu bebé. Lo metemos primero y luego lo entremetemos entre las dos argollas para que te quede al tamaño que lo necesite tu bebé. Ahorita Rosina se lo va a poner. Pero ¿sabes qué? No tiene bebé. Pero a ver que me agencio para ponérmelo y para que veas qué cosa tan bella. Con tan poquita tela. Digo, no es tan poquita tela. Pero con tan poquita costura y con mucho amor. Ya viste qué hermoso arrullo de mamá. Ese bebé que va a estar pegadita a su cabeza, a tu corazón. Yo me traje un juguete de mi hijo porque, pues mi hijo mire dos metros, ¿cómo lo voy a poner? Y no tengo bebé cerca como para verlo recostado en este arrullo de bebé. Tu bebé se va a sentir a gusto, tranquilo, calientito y tú vas a tener tus manos libres para lo que quieras. Esto está recomendado incluso por los pediatras, los médicos de los bebés, para que el bebé se sienta que todavía está muy cerquita del pecho de su mamá. Me voy a dar un poquito la vuelta para que veas que tiene mucho sostén con este hermoso arrullo de bebé. Este muñeco que traigo aquí de mi hijo tiene la edad de mi hijo. Y me dijo mi hijo, pues si quieres me pones a mí. No, ¿cómo te voy a poner? No te aguanta esto, pero verdad que quedó bellísimo, muy amoroso. Y para todas las mamás que tienen bebés, un gran beso. Revisen mi muro, en la casa de Rosina. Hay cosas bellísimas, mágicas, como este arrullo de bebé. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!